Esta frase dice, quien prohíbe interrumpir un embarazo no deseado por la mujer es violador en segundo grado. Realmente, ¿por qué violador? Bueno, porque la violación se entiende que es tener algo, imponer algo, si no hay consentimiento de quien lo hace. Por lo tanto, si existe la posibilidad de interrumpir un embarazo y esta se prohíbe, siendo que la mujer dice, yo no quiero este hijo, bueno, de alguna manera ella no está dando su consentimiento y así como el violador en primer grado la penetra y tiene sexo con ella, siendo que ella no lo quiere, el que le obliga a tener, a proseguir con un embarazo, hace más o menos lo mismo. Por eso la mención de que en segundo grado es algo así, es un acto de violencia terrible, insoportable. La violación en primer grado ni que hablar. Y esta segunda también. Lo que pasa es que por algún motivo parecería ser que está bien obligar a las mujeres a que prosigan con un embarazo que ellas no quieran. Parecería ser que está bien. Para mí es espantoso.